hola y muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un vídeo al canal sobre vidron y estamos de nuevo en el modo historia modo carrera aquí tenemos nuestro flamante m3 que hemos ganado las carreras de rsl de vehículos stop sin ningún problema ya lo visteis en el último capítulo la verdad que es un pepino y bueno le voy a tunear temas de suspensiones frenos etcétera igual lo pinto también para hacer las carreras de customs vale ya de coches con modificaciones creo que de motor no le voy a meter nada porque va sobradísimo vamos con el 3.0 y va bastante bien de motor haremos la primera carrera y veremos a ver si es verdad que vamos sobrado contra esa gente sino igual hay que meterle un turbito o algo así ya veremos pero antes tengo que explicaros cositas a ver el todo terreno lo debo tener por allí aparcado creo debería estar en algún sitio no sé dónde lo tengo no sé si lo tengo guardado en el garaje o lo tengo averillado porque he estado farmeando con ello mi intención es ya sabéis que tengo bastante subido el tema de los transportes y ya puedo llevar trailers grandes así que lo que vamos a empezar haciendo hoy es buscando en el mercado veis que tengo 37 mil 900 pavos vamos a ver si encontramos en el mercado algún camión que nos sirva para mover esos trailers grandes porque estamos hablando de que cada viaje nos van a pagar unos 11.000 así que ya vamos a obtener bastante dinero tanto para prepararnos el bmw como para preparar posiblemente el todo terreno para las carreras o pro incluso para comprarnos algún coche y prepararlo de rally así que vamos a ver que si encontramos algún camión y necesitamos un trailer viejito que sea baratito mira aquí lo tenemos este un peterville 13 mil pavos me parece baratísimo me parece baratísimo es verdad que tiene 733 mil kilómetros y que tiene pinta de estar destrozado pero son 300 caballos diésel es una oferta creo que muy tentadora no sé si habrá otro de este estilo más caro con menos kilómetros aquí tenemos otro por 18 mil y tiene 177 mil kilómetros no sé qué hacer a ver es cierto que si nos compramos el de 700 mil kilómetros igual está totalmente reventado y si tenemos que cambiar el motor o lo que sea nos va a salir por un ojo de la cara así que vamos a ir a lo seguro de todas maneras a 177 mil kilómetros en este camión tal como está por 18 mil pavos lo veo sospechoso esto tiene pinta de estar trucado así que vamos a coger un taxi directamente y vamos a ver cómo está pues aquí estamos a ver las ruedas están nuevecitas tiene bastante óxido por lo que veo a ver si nos podemos ver los ejes está totalmente oxidado tío está totalmente oxidado fijaos el óxido que tiene por todos los lados de carrocería habría que pintarlo no sé cuántas matrículas tiene pero bueno a ver es un camión es un camión por 18 mil pavos en dos viajes lo hemos amortizado este como esté yo creo que esto es una ganga tíos yo creo que esto es una ganga a ver cómo está por dentro la verdad es que es más simple que el mecanismo de un chupete pero es que para lo que nos vale viene hasta con ventilador tito uff creo que me lo voy a comprar creo que me lo voy a comprar me termina saliendo por 19 mil 600 nos lo vamos a llevar puesto pibirat porque es muy ratero este camión vamos a comprarlo va lo compramos lo compramos porque es muy suculento estamos en la zona del faro por cierto ahora falta ver que el camión ande la falta ver que el camión ande a ver si arranca suena bien no nueva chimenea tiene esto esto tiene que consumir lo que no está escrito pues no lo vamos a llevar creo tal y como está no sé si va a girar muy bien pero bueno vamos a ver vamos a ver nos lo llevamos aquí vamos a hacer ruta aquí y vamos a buscar algún trabajo bueno realmente vamos a hacer la ruta aquí directamente vamos a hacer la primera ruta a buscar trailer porque a ver no sé si nos pilla de camino algún otro bueno aquí tenemos para pillar pero ítems a bailables vamos a ir primero aquí por si hubiera trailers aunque hay cero ítems pero igual trailers hay y a ver si esto quiere gira que lo que no me gusta a estos camiones es que no suelen girar bueno visibilidad pero efectivamente gira como el orto gira como el orto creo que no tiene dirección asistida tampoco pero no le podemos pedir penas al olmos es que nos ha costado 18.000 pavos nos ha costado 18.000 o sea es que creo que con un viaje o dos ya lo hemos amortizado creía que me iba a salir más caro lo que sale más caro por lo que estoy viendo aquí es el tema de el tema de las mejoras de tunear lo sobre todo las piezas madrid bueno los frenos como están esto no tiene a ver si esto bloquea a 30 kilómetros por hora bueno no está mal no está del todo mal más o menos se puede manejar vamos en marchas cortas por lo que veo a ver en largas como a esto las marchas largas es cuarta directamente cerrado vamos a ir en marchas cortas no viene ningún coche no oye el camión suena que flipáis me mola mucho como suena me mola mucho como suena todo lo que va contaminando digo habéis visto lo los americanos nadie que de rapa tío de atrás ha visto los americanos que tunean los diésel a tope y van echando un humo negro os habéis visto los calamares los tedes 1900 los civilizas que hacen y los leones pues en eeuu hacen eso con camionetas y es una barbaridad vamos a ver si tenemos algo por aquí que para y tres trailers tres trailers tenemos trailer del iber pero son pequeños no me interesa no me interesa en absoluto porque y que más hay car yo que esto no me interesa para un poquito para ser del iber y no tienen nada no tiene nada que me interese no tiene nada que me interese aquí pues nada vámonos a otra empresa a ver dónde tenemos otra de transportes por aquí aquí hay otra vamos a ver qué tienen aquí no tiene esto ni dirección asistida ni nada guapa maniobrar con esto va a ser una locura va a ser una locura para maniobrar con esto que fijaos el radio de giro que necesita es exagerado guau el camión está muy chulo tíos el camión está muy chulo sinceramente bueno a las malas si no gira le podemos hacer derrapar por lo que estoy viendo el ventiladorcillo ese no funciona por lo que veo mira 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 es que guau me voy a dejar aquí un dinerales neumáticos por cierto quiero mirar a ver cuántos kilómetros tiene por casualidad los neumáticos porque sospecho que los kilómetros de este de este camión están trucados tío sospecho que están totalmente trucados bueno mola conducir camión por aquí guau qué placentera es la conducción en este juego qué placentera tíos el coche se pone 80-90 sin dificultad el tema es que como tenga que hacer un frenado de emergencia con estos frenos creo que nos vamos a nos matamos mira 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 ya derrapan bueno 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 no que bloquea dios le tengo que poner abs a esto tío mira como lo he dejado mira como lo he dejado tío espero que no se haya hecho nada mi camión efectivamente mi camión duro es pues nada lo siento tíos de verdad que lo siento una pena las tres primeras marchas las tiene cortísimas y la dirección está súper dura y es que bloquea mira 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 que no lo frenas no lo frenas eh esto bloquea a la mínima tío estamos estamos jodidos tío con este camión creo que vamos a tener más de un accidente por qué bloquea tanto tío no entiendo tío no debe tener pastillas de frenos esto va a haber que mirarlo eh yo creo que los frenos están en la mierda totalmente oxidados y se bloquea por completo bueno vamos a ver si tenemos algo interesante en este en esta empresa mira 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 que hago drift puedo hacer drift con el camión venga nos vemos vale hay 19 trailers aquí eh aquí tenemos cositas 10.000 10.000 17.000 vale pues vamos a coger evidentemente el que más nos paguen 17.700 vale aceptamos yo venga digo yo que podrá esto cargarlo veremos a ver a ver donde tenemos el trailer está aquí está ahí atrás bueno tiene mierda el camión para aburrir tiene mierda el camión para aburrir pero vamos cargarlo lo va a cargar que dura está la dirección tío que dura está la dirección pero tiene su encanto a ver enganchamos no me digas que no me digas que da tío no lo puedo entender porque está esto mal hecho da por un milímetro tío vale aquí tiene un control un botón de control que lo podemos bajar lo podemos subir está subido al máximo pero yo creo que no que no va a caber eh creo que no va a caber si lo intento enganchar de lado a ver a ver como lo hago enganchado lo hemos enganchado no se como bueno 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 se está volviendo loca la hola chaval que no nos vale este trailer tío que se engancha eso ahí a ver no no me lo puedo llevar no me lo puedo creer no me lo puedo creer me da ahí esto está demasiado alante tío pues tenemos que abandonar este trabajo tenemos que abandonar este trabajo tío vale ya sabemos que estos no nos deja esto no nos deja esto no nos deja pues nada vamos no se si podré modificar eso en el taller o tendré que buscar otro otra empresa que tenga otros trailers porque esta no se cuales tenía sinceramente wow que fail tío demasiado bonito era probablemente como es tan antiguo como es tan antiguo no es compatible con todos los tipos de trailers vamos a ver que hay vale este lo vamos a cancelar me han puesto una penalización de mil pavos creo wow recemos para que se pueda se pueda enganchar este recemos para que se pueda enganchar este que hemos contratado madre mía es que no gira en ningún sitio vamos a sufrir eh vale entre la dirección que está más dura que yo que sé esto se engancha por ahí a ver este se debería poder eh dime que si vale este si este si la cámara por lo que veo se bugea hace este buja así pero bueno tampoco nos vamos a quejar demasiado eso es porque creo que va el remolque bugeado bueno pues vamos a llevarlo a su destino vamos a llevarlo a su destino y a cobrar que es lo importante poder con el remolque puede así que estos 10.000 pavos si no nos pasa ninguna catástrofe están asegurados lástima que no pueda usar la cámara exterior porque es que se ve mira mira que pega estos botes tío no sé por qué uff que mareo eh pero bueno el caso es que puede vale aquí en este mapa como nos lo manden por ciudad y haya mucha cuesta a ver con 300 caballos debería poder cuidado wow incredible bueno por aquí más o menos va bien el tema es cómo va a funcionar este camión en la ciudad creo que lo vamos a pasar muy mal por eso los camiones europeos bueno lo de los frenos es un espectáculo lo de los camiones europeos la diferencia que tienen con los americanos si os habéis fijado que los americanos tienen el morro así largo tienen el morro así es porque hay una normativa que eso no lo sabía yo yo siempre me he preguntado por qué los americanos tienen esos camiones y aquí en Europa no hay una normativa que dice que el largo del camión contando la cabina no puede superar x metros es decir desde aquí hasta aquí no puede superar x metros que es lo que han hecho en Europa hacen los camiones sin morro y meten el meten el motor debajo de la cabina los hacen a lo mejor incluso un poco más altos y todo este tamaño lo utilizan de carga para poder llevar más carga en eeuu no hay esa normativa y hacen ya sabéis cómo son los americanos que hacen unos motores enormes y eso y le da igual ya los australianos ni te cuento que tienen los trenes esos de carretera para cruzarse toda Australia increíble que por cierto no sé si recordáis yo creo que no llegué a subir nada al canal pero hay un juego que están desarrollando desde hace bastante tiempo el australian trackers no sé qué me voy a saltar el semáforo porque no vino nadie el australian trackers no sé qué que sacaron una versión como de autoescuela para que lo probaras y pintaba muy bien y yo sigo el desarrollo en Discord y lo que están haciendo es pues eso ese tipo de camiones tipo american track simulator pero enfocado en Australia y con trenes de carretera que le llaman o sea enormes y el mapa va a ser Australia entero exagerado exagerado se tiene buena pinta yo lo que he hecho de menos en este en este modo carrera iba a decir en este juego no porque en este juego hay mapas muy grandes vale pero en el modo carrera es primero que solo puede jugar en esto en este mapa en West Coast que bueno no está mal tiene ciertos kilómetros pero yo creo que se hace un poco pequeño sobre todo en cuanto a la variedad de carreteras y demás no sé si será de grande a lo mejor como el mapa de GTA la verdad que no he mirado cuántos kilómetros cuadrados tiene tiene este mapa pero ya lo dije creo el otro día que se me hacía un pelín repetitivo los trabajos de los trabajos de cargas básicamente porque al final pasas casi todo el rato por las mismas calles mismas carreteras y no tiene esa variedad y esa esa sensación de decir es que estoy en un mapa enorme me estoy recorriendo el mundo como en el American Truck evidentemente un mapa tan grande como América de un Truck madre mía como bloquea no lo va a tener Bimengi pero estaría bien que hubiera algo más grandecito y tal la verdad he estado viendo que hay como una especie de modo de campaña lo he descubierto hace poco un modo hardcore o no sé qué que de hecho tiene una opción que si tienes un golpe muy fuerte dependiendo de las fuerzas que tenga te quita vida y te pueden matar y cuando te matas adiós muy buenas se reinicia la partida o sea pierde la partida pero está enfocado más que en trabajar y farmear en ir haciendo diferentes diferentes retos por así decir en plan pues pasar a x velocidad por no sé qué punto y te dan 2000 pavos cosas así y va ganando dinero y luego vas participando en carreras es un modo muy hardcore lo estuve probando ayer antes de grabar esto pero no me entero muy bien cómo funciona lo voy a seguir investigando porque como se puede ostras me he cargado el motor me han timado tío si es aquí donde tengo que que descargar ¿no? no es aquí donde tengo que descargar ah mira aquí dropo vale nos han pagado 11.000 11.300 11.300 ok nivel 5 eh de entrega ya de locos a ver si tienen aquí algún trabajo también y ya nos lo llevamos para otro lado trailer delivery 7.000 7.000 pues creía que iban a pagar más creo que de hecho pagan más en otras empresas básicamente porque tengo más afinidad con ellas hay un sistema de afinidad pero bueno esta donde me lo manda yo creo que si nos llevamos 20.000 pavitos con el camión de momento más luego lo que vaya farmeando yo offline nos podemos ya tunear el coche también hay carreras aparte de la de circuito que ahora nos quedan las custom vamos a hacer las custom de circuito para terminarlas y lo siguiente que será será ya hacer no sé si las de todoterreno tunear el todoterreno y hacernos las de todoterreno o las de rally no sé cuál me apetece más a ver dónde está el trailer está ahí no sé cuál me apetece más si las de todoterreno o las de rally eh, vale, muy bien me colocáis el camión el trailer apuntando para allá que no tiene hueco para enganchar lo tendría que enganchar del auto ¡Ay! ¡Dios! ¡No! hoy ha podido haber daño de radiador si me va a tocar reparar esto y a saber cuánto me cuesta a saber cuánto me cuesta reparar esta tragedia a ver si lo podemos meter así de lado enganchar de lado no va a enganchar este no me digas que lo va a enganchar dime que se puede subir un poco más si este es como el que hemos traído ahora, ¿no? yo diría que sí ah, vale, lo podemos subir más perfecto perfecto ahora sí pues mira, ya sabéis que si no podéis enganchar el trailer lo podéis subir enganchate ¿no se ha enganchado? hay que cuadrarlo un poquito mejor o igual es que de lado no lo enganchar no lo engancha, ¿eh? ahí va vale, ya está enganchado ahora sal de aquí ahora sal de aquí no vamos a poder sacarlo es que por ahí no sé si va a haber salida no la vamos a jugar girándolo así haciendo mucha maniobra igual lo sacamos haciendo mucha maniobra igual lo sacamos deseadme suerte deseadme suerte yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí lo sacamos si lo sacamos sigue enganchado, ¿no? y otra vez voy a tener que hacer maniobra aquí es que lo que os digo no gira pero bueno nos hace sufrir un poquito el camioncito pero también nos va a dar momentos de gratitud no viene nadie nos va a dar momentos de gratitud muy guapos vale, llevamos el trailer enganchado sí vale por suerte no hay mucho tráfico, ¿eh? no sé qué hora es de la mañana pero no tenemos demasiado tráfico creo que me he cargado algo me he cargado algo de la dirección va loca va loca uff está durísima, tío qué fuerza tiene esta base, tío la gente dice no, es que solo tiene 5 Nm no sé qué, no sé cuánto pero bueno, cuánto queréis que tenga queréis que tenga 20 Nm para llevarlo al 1% es que no lo entiendo, sinceramente a mí me transmite todo esta base y la moza que tengo que también es de 5, la R5 me transmite todo también la dirección está rota, ¿eh? hemos partido la dirección en algún momento y no sé cuándo puede ser cuando le he dado el golpe ese mira cómo se mueve el capó, tío uff esto va muy raro, tío esto va demasiado raro este camión cuidado este, cuidado no te cruces no crucéis porque llevo el camión roto vayan hasta las marchas y la dirección ya ni te cuento uff está durísimo está durísimo, papá a ver lo tengo que meter aquí no sé si nos va a dar el giro ¿en qué punto me he dejado la carga, tíos? ¿me he dejado la carga allí? WTF se me ha roto el camión se me ha roto el camión, tíos no va para atrás mirar, mirar por qué es tengo esto reventado, tío y no me ha rajado las ruedas de milagro no me ha rajado las ruedas de milagro bueno, 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 bueno vale, tíos pues nada, he tenido que venir al garaje y vamos a tener que reparar el camión porque esto ha sido una catástrofe esto ha sido una catástrofe a ver cuánto nos piden por la reparación 1700 más 1000 de extra fee o podemos usar un código de estos que tengo aquí 60 o un ticket, mejor dicho vale, pues vamos a usar el ticket y creo que lo que vamos a hacer me he quedado con 27.000 pavos o 25.000, no sé cuánto tenemos creo que vamos a tunear esto para carrera si lo vamos a pintar me apetece pintarlo de rojo así que vamos a painting full rojo 600 pavitos ay, lo podía haber puesto metálico bueno, da igual así rojo queda flamen tenemos todo el paquete M de hecho en este coche instalado bueno, pues vamos a tunear el M3 para carreritas, chavales vamos a ponerle un State Touch Performance Lock el bloque de motor Stage 2 perfecto vamos a meterle ajustable EQ venga, vale si podemos tocar luego cositas vamos a meterle que más que más tenemos por aquí el exhaust el tubo de escape lo vamos a poner racing doble bigger tip ahí que se vea ahí buen tubarro perfecto Intake State 3 3000 pavos, chaval pero esto va a volar esto va a volar el embrague lo vamos a poner ultraligero transfer case vamos a poner un viscoso tracción a las cuatro ruedas porque lo tenemos lo queremos para para carrera para racing así que mejor 4x4 perfecto los cambios 6 manual esto no sé cuál es Type Alpina no sé cuál es lo vamos a dejar así porque no quiero tocar lo que no sé vale, perfecto ahora lo que vienen siendo eh... suspensiones los frenos de disco de carreras y las pastillas también las vamos a poner eh... full race y ahora las ruedas 17x7 vamos a meterle unas de 18 pulgadas yo creo o de 19 19x7 habrá no, 19x8 uff, que guapas! y unas... tenemos instaladas de neumáticos 225 sport super sport race no? habrá que ponerle de race uff vale vale esto del steering esto del steering no sé muy bien quick ratio de drift de race vale quick ratio race uff 12.000 pavos llevamos y nos vamos a ir a passenger seat vamos a ponerle de carreras el asiento del pasajero vale real suspensión discos de carreras vamos a hacer lo mismo de la atrás que delante full race el diferencial trasero de carreras ruedas de atrás a ver si me acuerdo cuáles les hemos puesto hemos puesto de 18 o de 19 de 19 al final 19x8 creo que eran estas las negras estas son vale perfecto y neumáticos estos eran buah va de carrerísimas eh va de carrerísimas roll cage uff son 2.000 pavos va venga se lo ponemos queda un poco raro no? bueno pero esto da seguridad buah pues pagamos 20.000 20.000 nos acabamos de gastar en preparar el coche chavales 20.000 pavos bueno ehh ahora hay que probar a ver como funciona en carrera esto ahora hay que probar a ver como funciona en carrera ahora hay que buscar el RSL factory custom round 1 venga vamos para allá vamos para allá bueno 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 como se descontrola esto no me lo quisiera cargar antes de estrenarlo sinceramente tenemos tracción 4x4 ahora eh uff 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 esto va a ir muy bien eh tercera ya el turbo se nota eh el turbo se nota chavales bueno 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 como vamos buah de locos va de locos va de locos el coche eh ah y no le hemos cambiado el volante tío se lo podíamos haber cambiado bueno como entra esto en curvas chavales oye seguro que le he puesto tracción a las cuatro ruedas porque esto cruza que flipas bueno ah bueno claro es que llevo las ruedas de racing y son lisas aquí en la arena esto va burladísimo cuidado cuidado no 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 te lo cargues bueno pues vamos por aquí abajo no me quiero cargar el coche sinceramente no me lo quiero cargar vamos allá vamos allá no se porque no veo el el cuenta revoluciones ahora bueno no importa a ver creo que va a estar demasiado fácil tíos no hay manera es que con este coche ya puedo competir creo que en todos eh bueno uff no te creas que es fácil de de conducir eh pero ya los he dejado en Narnia uff esta curva es la que me daba miedo pues los he dejado muy atrás ya tío yo no se porque es tan fácil ganarlos pero bueno esto terminando la carrera va a ser un easy win pues yo creo que tenemos el coche perfecto perfecto para pasarnos realmente todas las carreras de circuito eh porque en estos vamos sobrados con este vamos sobradísimos en esta carrera y este nos va a valer para drift también eh si lo preparamos nos va a valer para drift cuidado que esta curva es la peligrosa esta curva es la peligrosa va bastante bien el coche eh si vas con cuidado para que no te pegan los trallazos va bastante bien uy va vuelca chaval mira donde hay uno aquí reventado mi madre esta curva es la que mas miedo me da tío hay que ir con cuidado perfecta uy va he cambiado hasta de cámara madre mía por hablar que paso aquí que paso aquí ay mi madre te la liamos si antes hablo de esa curva bueno demasiado fácil eh demasiado fácil estas carreras vamos a hacer el round 3 de factory custom y esta siendo muy facilito eh esto esta siendo muy facilito bueno pues vamos a hacernos esta carrera de los factory custom eh yo creo que no os voy a poner la salida y poco mas porque luego va a ser ir yendo yo solo prácticamente porque es que son muy lentos ellos tío son muy lentos el coche agarra bastante pero de repente hay un punto en el que se va y se hace muy difícil de controlar osea hay que llevarlo bastante fino el m3 tal y como lo llevamos tuneado cuidado esta curva los frenos frenan bien cuidado porque me estan dando por detras eh que no me rompan nada vale una vez que ya les adelantas en dos o tres curvas ya esto es coser y cantar salvo tragedia que me mate yo o algo así pero ya estaría vale cuidado con esta curva porque en esta parece que agarra pero se termina perdiendo eh vale refrigerante sobrecalentado a que llevaba sin refrigerante el coche pero vamos a ver si no me sale ardiendo el coche el aceite del motor es demasiado bajo uff vamos a agripar el coche no me lo puedo creer no me puedo creer que vaya a agripar el coche pues nos esta saliendo este video de narices entre el camion que se nos rompe y gripamos el m3 no ganamos pradigustos pues ya sabemos lo que tenemos que hacer arreglar el coche y meter aceitito pero esto yo creo que esta ganado salvo si explota el motor mira cuanto se pone aquí en la recta frena bastante bien el coche frena muchísimo sobrecalentamiento del aceite voy a ir conduciendo más suave yo creo porque como voy sobrado vamos a intentar mantener el coche con vida bueno el cojinete de bielas dañados veras que me va a estallar el motor no se si aguanta esto eh dos vueltas mas me ha reventado el motor tios me ha reventado el motor tras si lo doy aquí a recover que pasa no eh no arranca lo hemos reventado tío lo hemos reventado guatios guatios hemos gripado el m3 como lo abro lo hemos gripado tío se ha solidificado esto si se abre porque no me abres el capo hut release a ver míralo habría que abrirlo desde dentro a ver a ver que hemos hecho dios m power reventado gripamos y pasa esto pues nada tíos vamos a tener que reparar el coche para el siguiente capítulo para las siguientes carreras por lo menos bueno por lo menos tenemos que reparar camión tenemos que reparar el m3 tengo que reparar el todoterreno o sea y luego tunearlo y nos hemos quedado a 12.000 o sea me va a tocar yo creo que lo más inteligente va a ser reparar el camión trabajar con él y sacar dinero para reparar el resto de coches y tunear el todoterreno también madre mía madre mía pero vamos esta carrera yo creo que ya ni la voy a hacer no la voy a enseñar la que queda porque es que en dos curvas ya lo habéis visto que le ganábamos entonces vamos a enfrentar este m3 para las pro m o para las siguientes que sean un poco más difíciles porque voy muy sobrado con el coche eso sí hay que ponerle a punto porque no me puede dejar tirado en otra carrera madre mía madre mía bueno tío si os ha gustado esto no olvidéis dejar vuestro like suscribiros y muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos chao chao chau